El síndico José Alberto González Aguilar destacó en entrevista que se están viviendo tiempos difíciles en cuestión económica, por lo que este año se va a trabajar en la creación de programas permanentes para apoyar a la ciudadanía en diversos rubros, en los que destacan la economía y el desarrollo social. Los tiempos difíciles que vive nuestro país en materia económica nos obligan, como lo dijimos ahorita en el Cabildo, a ser un gobierno que vea por el bienestar de la ciudadanía implementando programas permanentes para apoyar la economía de las familias de Tlanepantla, apoyar el tema en materia de desarrollo social, apoyar con descuentos del organismo descentralizado municipal del OPDM, apoyar en materia de tesorería y que beneficios sociales puedan llegar a las comunidades, apoyos inútiles escolares, apoyos a las madres solteras, apoyos a madres que han padecido alguna enfermedad terminal como cáncer, estamos haciendo ese tipo de programas. Los programas sociales tendrán que llegar a los ciudadanos de la mejor forma posible, tenemos que hacer una muy buena selección de los beneficiarios de este tipo de programas para que puedan llegar realmente a los hogares y a los lugares que se necesitan, con la gente, con la familia que realmente necesitan este tipo de programas para mejorar su calidad de vida. Asimismo, afirmó que el presupuesto autorizado para este año ascendió con 380 millones de pesos, los cuales se van a invertir en obras públicas, en pavimentación en lugares que no se han tocado en años, así como en programas sociales, principalmente en educación. Mira, le estamos apostando mucho a nuestros programas, sí de obra pública, traemos un programa muy arriesgado en materia de pavimentaciones, que nuestro municipio lo requiere, traemos muchas pavimentaciones, que a lo mejor en muchas ocasiones, y eso qué bueno que tenemos la oportunidad de decirlo, lo hacemos nosotros adentro de las comunidades, sí estamos atendiendo nuestras habilidades principales, pero estamos atendiendo también adentro de las comunidades, pavimentando calles que tienen más de 20, 25, 30 años que ni siquiera se les ha tocado, estamos repavimentando ese tipo de avenidas. Y también vamos muy de la mano con nuestros programas sociales. ¿Cuáles son los programas importantes? Los programas en materia de becas para nuestros niños. O sea, educación. Educación. Traemos ya para este año inglés para alumnos de tercer año en primaria. Somos el único municipio en el Estado de México que damos inglés de manera municipal. O sea, nosotros pagamos a los maestros y nosotros pagamos los materiales didácticos con los cuales los niños pueden estudiar esta segunda lengua. Y antes lo hacíamos a cuarto, quinto y sexto. A partir de este año lo vamos a hacer a partir del tercer año de primaria. En materia de inglés, en materia de computación, en materia de cuidado y control contra la obesidad, somos pioneros en el Estado de México. Para Propuesta en Línea, Daniel Ayala.